¡Ah! ¿Cómo estás, mi estimada Salma? Muy bien. Nice to, nice to... ¿Te recuerdas de...? Todavía hablas español bien chido, ¿verdad? Yo, claro. Lo que no hablo muy bien es el inglés, don Ponchito. Así es que mejor... Gracias por lo de don, pero si quieres háblame de tú, para que empiece la cosa de la confianza. Bueno, muy bien, Ponchis, Ponchis. Ponchis, Ponchis, esa es la música. Esa es lo que está de moda y toda la onda. Pero más que lujazo, que... Pues alucine para todos los que están viendo Ponchivision. Ponchis, efectivamente, no crean que es el efecto de lo que estuvieron chupando en la tarde. ¡No! Es ni más ni menos, neta, completamente, está... Salma Haye... Salma Haye... Me cuesta trabajo tu apellido con esta onda de las chimueles que tengo. Mi querida Salma, se me... Se me salen los... No se preocupe, hay muchos que lo pronuncian mal y no tienen las chimueles. Ya estoy acostumbrada. Algunos están chimuelos del cerebro, que es peor, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Mi, 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 estimada Salma, le voy a hablar de usted. Le voy a hablar de usted y luego a ver si cuando usted me empiece a hablar de tú, empiezo yo a cambiar. No, yo ya te dije ponchis ponchis. Ah, bueno, pero yo nomás te puedo decir Salma Salmis, ¿no? Nomás una vez Salma, ¿verdad? Como quieras. Oye, mi, 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 Salma, este... ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que ibas a bailar a las canicas de Coatzacoalcos? ¿Alguna vez fuiste a bailar a las canicas de Coatzacoalcos? ¿Qué fuiste a las canicas? Fui básicamente cuando era yo... Pues todavía era yo agüita. ¡Ah, ja, ja! De las canicas. Sí, es muy machista. Pero... Realmente es una canica porque está de este tamaño. Sí, es chiquito. Pero no debe ser. ¿Cuánto hará de las canicas? Pues unos 15 años o más, ¿verdad? Tú eras una niñita, eras. Sí. Yo creo, sí. Pero mi cosa básicamente es eso. ¿Cuánto ha cambiado tu vida desde que ibas a bailar a las canicas de Coatzacoalcos? Que les informo a todos los que iban a decir... ¡Ay, sí! Es la canica. Ellos hablante algo de... ¿Era la discoteca? Era la discoteca número uno y la única. Por eso era la número uno. Recoja sus canicas porque nos vamos a comerciales. ¿Crees que tú has cambiado de tu forma de ser? Yo creo que me ha durado, pero en algunas cosas no. No he cambiado para nada. Pero mi vida sí ha cambiado. Se ha cambiado mucho. Por ejemplo, ahora ya no voy a bailar a las discotecas. Cuando estaba en Coatzacoalcos no veía yo la hora, por favor. Papá, déjame ir. Pero a ver, Salma, ¿cómo va a ser más tranquila tu vida ahorita? Allí en Coatzacoalcos, ¿qué hacemos, Juanpa? Pues vamos a agarrar la lágrima. No, mi vida no es más tranquila. Yo estoy más tranquila. Ah, ¿tú? ¿Y cómo le haces para vivir en la vorágine en la que vives? Así vives como en un huracán y todas las cosas. Y hay que viajar. Y otra vez, y que ya viene. A ver, agárrale que la cámara que está saliendo me sabrá. Que va a entrar al baño. Y cómo conservas tú, ¿y cómo conservas tú esa tranquilidad, entonces? Es interna, cuesta mucho trabajo, ¿eh? Pero se puede conseguir, pero se puede conseguir. Y si no, te vuelves loca. Pues ven a mí. Y no tengo ni siquiera la undécima parte de lo que tú haces y toda la cosa. ¿Qué? ¿La onda es irte a cotorrear ahí con la Angie, con la Lupe, con tus perrillitas? Ah, no, esa es la onda. Esa es la onda, pero esa sí que no son tranquilas. Son traviesísimas esas perras. A ver, pero explícame, explícame, ¿cómo estuvo esa onda? ¿Cómo, cómo encontraste? Dejen decirles que tiene. Porque tú eres muy buena de tu corazón, en general, y aparte de tu corazón. Pero, ¿cómo estuvo eso? De que había unas perritas y de repente, ¿dónde fue acá en el Anahuascalis cuando andabas delante? Y de repente, ¿tú ves, tú ves perros en la calle y los quieres agarrar? Sí. No, no, no. Pero, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo, cómo? Pero, ¿cómo vas allí? Te encuentras, creo, ¿sabe cuántas eran? Diez perritas, una cosa así. Y de repente dijiste, yo quiero esta, yo quiero esta. ¿Y las adoptaste o cómo es la onda? No, vine y las que estaban más débiles, que no salieron corriendo cuando me miraron en el Ani. Estaban tan mal, estaban muriendo. No me digas. Tenían unas panzototas así, flaquitas, llenas de parásitos, sin pelo, horrorosas. O sea, una cosa preciosa, ¿verdad, Pará? Horrorosas estaban. Mira, tú hasta ahorita que le hiciste el perro, estabas hasta más guapo que mis pobres. No, lo dudo. Ahorita dije, a lo mejor tengo algún día suerte, porque como te fijas en los gachitos, en los feitos, dije, pues en una de esas. Me las llevé y las llevamos al veterinario y ya ahora son princesas hollywoodenses las dos perritas callejeras. He platicado con una enorme cantidad de gente de Hollywood, una enorme cantidad de gente de Hollywood y todo, y les digo, bueno, explíquenme, y Salma, ¿qué onda con Salma? Y todo el mundo dice, así como la ves de chulada y que sale ahí, toda bien linda y saluda, dice, tiene, es súper energética, tiene gran, gran, una onda de que dice, yo voy a hacer este proyecto y me lanzo y lo hago. ¿Sí es neta esa onda o no más me vacilaron? No, sí soy energética, pero más tranquila. La energía es, es fuerte, pero más tranquila, no como en Coatzacoalcos, que nada más quería ir a bailar a las canicas. No más. ¿Y si neta nada más querías ir a bailar? ¿A las canicas? Sí. O sea que no, o sea que no. A bailar, a bailar, a bailar. No, no, ya sé. Me encanta bailar, tú bailas ponchis ponchis. Yo, yo sí claro que bailo. ¿Y bailas ponchis ponchis o de todo? No, fíjate que el ponchis ponchis, no obstante que me robaron el nombre para hacer esa onda genérica de esa música que es la de la actualidad, a mí lo que más me gusta es la onda, ya sabes, de bailar en un tabiquito, ¿me entiendes? Una cosa cercana en donde la pareja pues pueda tener una correspondencia. ¿Y salsa? ¿Salsa bailas? Porque la salsa es de pareja. Claro que bailas. Yo soy buenísimo para la salsa. Sí te he visto bailar en algunas otras. A mí me encanta, me encanta la salsa. Oye, pues a ver cuándo. A ver cuándo. De veras, pues es lo que yo digo, ¿eh? Cuéste que hay testigos y toda la cosa. De andar de habladores, pues ahí sí. Quiero felicitar a este canal televisivo dedicado al humor por este primer aniversario. Espero que continúen con el humor y ya no le hagan competencia al canal del Congreso. Muchas gracias, hasta pronto y hasta pronta.